Ella quiere que le falta el C-U-L-O Se me ponen cuatro y me la peliculio A mí en la calle me dicen S-H-U-L-O Le mete cuando anda pa' atrás, esto se jodió Su novio se hace al calle pero vive en una cápsula Se culo mío, mami, ya firmé la cláusula Le pongo la neguita y te paso a buscar la máquina Y vemos cuál pinta pa' verte con el culo pa' atrás, culo pa' atrás W-W-W, culo pa' atrás, culo pa' atrás Pá pate con el culo pa' atrás, culo pa' atrás W-W-W, culo pa' atrás, culo Y le guste salir de noche Es una bandida, sexy, atrevida Tú tenia con noche Siempre le gira, hasta que se hace dévida Le guste salir de noche Es una bandida, sexy, atrevida Tú tenia con noche Siempre de giro, toques dos de tu Eh, si se pone a mover no va a pedir permiso Se viste apretado y va rapando el piso A to' lo que le tira, le tira el hechizo Ya anda con los turros, no con primerizo Y to' le quieren dar, pero amanece en la cama mía Por si la noche se pone fría Prende y fuma de la maría Y hasta el otro día, le damos sin verla Busque, la lleve y la pega a la pared La monté, la activé, la cargué y disparé Le metí, la maté, me miré y la miré Y ahora me pide otra vez Pa' verte con el culo pa' atrás, culo pa' atrás Culo pa' atrás, culo pa' atrás Pa' verte con el culo pa' atrás, culo pa' atrás Culo pa' atrás, culo Y luego de salir de noche Es una bandida sexy atrevida Todo en deriva con otra Siempre de gira hasta que se hace de vida Tengo de salir de noche Es una bandida sexy atrevida Todo en mani la conoce Siempre de ira hasta que se hace de vida Toma, toma un trago, siendo sola, sola Vamos pa'l alcohol, no nos acordamos Una gata fina de llamadina argentina Ya le gusta el gasolina Para el party no hace fila Y se viene con liquila Posición para que siga Cuando te contra la party una y otra vez Todo el mundo sabe que ella pone la presión con el culote Pinga, pa' que se le explote Pinga, pa' que se le explote Bríncame encima, pa' que te rebote Se me ríe, pide que yo se la sotete Pide bicho, yo le doy delivery Ella no sabe que su amiga yo le di Le comí ese culo, vi lo dijeri Le metí sazón a los negros yigiri Se me vira de espalda, le doy como ve Apareció su amiga, ahora somos tres Le prendí la seta, la disca y la mareé Pa' darle por el trap, ponga el trap, ay, yeah Y le gusta salir de noche Es una bandida sexy atrevida Todo el barrio la conoce Siempre de gira hasta que se hace Le gusta salir de noche Es una bandida sexy atrevida Todo el barrio la conoce Siempre de gira hasta que se hace de día Elegante que lo que Cumbia 420 pa' los negros Argentina y Puerto Rico Los turros con los turros De la gueto, de la gueto Pa' la guacha del gueto Con estilo y con respeto Argentina y Puerto Rico France Tour de detectabra Estudiante La gueto La gueto La gueto La gueto